Bolivia es uno de los países con más biodiversidad del mundo. Sin embargo, algunas de sus especies endémicas están en situación de vulnerabilidad e, incluso, en riesgo de desaparecer. En la mayoría de casos se debe a la acción del hombre. ¿Quieres saber cuáles son? En este nuevo vídeo de Ecología Verde te mostraremos 10 animales en peligro de extinción en Bolivia. 1. Rata chinchilla boliviana. Empezaremos con la chinchilla boliviana, un roedor de pequeño tamaño que habita bosques nublados de zonas rocosas. Su manto puede ser grisáceo o marrón, siempre con el vientre blanquecino, y se alimenta de hierbas y arbustos. Según la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza, la rata chinchilla boliviana está amenazada por la invasión de su hábitat con fines agrícolas o ganaderos. Otra amenaza es la caza para obtener su pelaje. 2. Tití emperador. Es una de las especies de titís más extravagantes. Vive en las copas de los árboles tanto en bosques secos como lluviosos y su pelaje es de tonalidades negras y grises. Es un animal omnívoro amenazado por la deforestación de su hábitat y la utilización de sus tierras para actividades mineras y agrícolas. 3. Ñandú o avestruz andino. También es llamado Ñandú cordillerano o Ñandú de Darwin. Es un ave que alcanza hasta 1,2 metros de alto y 25 kilogramos. A pesar de ser un ave, no puede volar, pero sí es un gran corredor, alcanzando los 60 kilómetros por hora. Tiene un plumaje gris, blanquecino o castaño. Y sus principales amenazas son la caza por su carne o sus huevos, la tala y la quema de su hábitat. 4. Escarabajo satanás. Se trata de una especie muy rara y llamativa por sus características taxonómicas. Sus machos son más grandes que las hembras y habitan en zonas húmedas y boscosas. Los escarabajos satanás tienen un ciclo de vida corto de solo dos años. Y sus principales amenazas son la alteración de su hábitat por las actividades agrícolas y la quema de árboles. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal de Ecología Verde para estar al día de todas las especies en peligro de extinción, reciclaje, jardinería y mucho más. 5. Gato andino. Se trata de un pequeño felino de pelaje grisáceo plateado. Orejas grandes y redondeadas que le dan un gran sentido auditivo. Es carnívoro y se alimenta de aves, roedores y huevos de reptiles. Las principales amenazas del gato andino son la caza, la destrucción de su hábitat y la caza de su principal fuente de alimento, la chinchilla boliviana. 6. Guanaco. El guanaco es un mamífero parecido a la llama, pero más pequeño. Este animal, herbívoro, tiene una cabeza pequeña con grandes orejas y ojos y vive en regiones áridas y semiáridas, aunque también en zonas montañosas de hasta 4.500 metros sobre el nivel del mar. Sus amenazas son también la caza y destrucción de su hábitat. 7. Puma o león de montaña. Es un felino que vive a lo largo de todo el continente americano. En Sudamérica habita principalmente en las proximidades de la cordillera de los Andes. Es uno de los mayores felinos del mundo y vive en zonas de densa vegetación donde acecha escondido a sus presas. Las principales amenazas del puma o león de montaña son la caza comercial o deportiva y la destrucción de sus hábitats. 8. Oso andino. Es un oso de tamaño medio que habita en zonas andinas. Es omnívoro, aunque su dieta es principalmente de origen vegetal. El oso andino u oso de anteojos es uno de los animales en mayor peligro de extinción. Su principal amenaza es la caza debido a que se los considera un peligro o una plaga. 9. Guacamayo verde. Es un guacamayo de gran tamaño y de cola larga. En él predominan las plumas verdes, aunque también tiene tonos amarillos, azules y rojos en distintas partes del cuerpo, pero en menor cantidad. Habita en los árboles de los bosques de tierras bajas y en arroyos. Las principales amenazas del guacamayo verde, tanto en Bolivia como en otros países, son la caza y la modificación de su hábitat. 10. Condor andino. Esta es un ave carroñera que puede volar a grandes alturas y es una de las de mayor tamaño. De hecho, puede llegar a pesar 15 kilogramos y a medir 3 metros con las alas abiertas. Son de plumaje oscuro y con la zona del cuello blanca y viven en zonas montañosas con fuertes vientos que aprovechan para elevarse. Las mayores amenazas que provocan que el estado de población del cóndor andino sea alarmante son la destrucción del hábitat y la falta de alimento disponible. Si te has quedado con ganas de más, aquí arriba y en la caja de texto te dejamos un vídeo en el que te hablamos de las 15 especies de más riesgo de este año 2019. Ahora sí, ¿cuál de estos animales te ha sorprendido más? Déjanos tus comentarios y peticiones. Además, no olvides darnos un like si este contenido te ha parecido importante e interesante. ¡Hasta la próxima ecologistas!